Un asalto más se presentó en esta ciudad capital donde los ladrones lograron llevarse diferente equipo de cómputo. Fue alrededor de las 10 de la mañana que dos personas armadas arribaron a un negocio de computadoras ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y Abasolo, donde según testigos, los presuntos entraron y amagaron a Juan Manuel García y a una empleada, los cuales fueron atados con cintas, para poder llevarse 16 laptops, 5 tablets y varias mochilas, para finalmente huir con rumbo desconocido. Al lugar acudieron elementos de Policía Municipal y de la Procuraduría del Estado del Área de Robos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron pruebas dactilares y de video para poder dar con los responsables del atraco. Con imágenes e información para RCG Noticias, Herder González.